Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy quería hablaros del módulo del fregadero y es que parece un módulo olvidado pero yo creo que se le puede sacar mucho provecho. Seguramente hayas pensado dónde colocar la basura dentro de tu cocina y aunque no lo creas hay diferentes fórmulas tanto de organizar la basura como de diseñar interiormente el mueble del fregadero. Así que vamos a aprovechar que hoy estamos en esta instalación, quiero enseñarte cómo lo hemos hecho en este proyecto y además quiero darte alguna idea que estoy seguro que les puede servir. Así que quédate que este vídeo va a ser súper interesante. Te he traído hasta aquí, hasta este proyecto porque me parecía muy interesante cómo hemos diseñado la zona de fregadero en esta cocina. Quiero que sepas también que tienes el proyecto completo grabado en nuestro canal de cocina. ¿Cómo es esta zona? 60 centímetros, 100 centímetros y 60 centímetros. Claro, al lado del fregadero siempre, 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 siempre tenemos que colocar el lavavajillas. ¿Por qué? Porque si no todo ese agua puede caer y manchar el resto de la cocina. Pero normalmente aquí cuando abrimos no encontramos la zona de platos. Este módulo la mayoría de nuestros clientes lo utilizan para poder colocar dentro, oye, por los productos de limpieza que utilizan todos los días, las valletas, pastillas de lavavajillas, quizá nuestro roll up, ese escurreplatos moderno y todo aquello que nos hace falta en el día a día para limpiar la cocina. En este caso vemos que nuestros clientes han colocado aquí la vajilla. ¿Y por qué? Si es el mueble del fregadero. ¿Sabes por qué? Porque en la parte inferior no tenemos los cubos de basura. Y es que también en este módulo de fregadero, sobre todo en este de un metro de ancho, es muy normal colocar aquí los cuatro cubos de basura, que todavía además nos deja un espacio a cada lado para los productos de limpieza. Puedes reciclar, puedes utilizarlos todos como basura. De hecho, la función que tú le des a esos cuatro cubos ya forma parte de tu día a día y tú lo puedes utilizar como quieras. Pero realmente, si aquí no colocamos las basuras, ¿dónde colocamos la zona de basuras en un proyecto como este, que está unido al salón, que se ve prácticamente desde toda la vivienda? Bueno, pues quiero que sepas que también hay una una solución a mayores y es colocar en un módulo al lado del fregadero esta pieza, que es una pieza pensada para colocar aquí la basura y también el reciclaje. Con un cubo grande y un cubo normal todavía nos deja un espacio en el lateral para los productos de limpieza. ¿Y cuál es la idea? La idea es que cuando tú estás en el mueble del fregadero no tengas que estar abriendo continuamente ese mueble para tirar la basura. Ya no tú. Te diría más. Aquellas personas que en el día a día te ayudan a recoger, poner y quitar la mesa, cuando vienen con los platos que siempre queda algo, algún sobrante y hay que eliminarlo tirándolo a la basura, se puede convertir en un problema abrir este cajón y estar, mientras todo el mundo tira la basura, colocándolo dentro del lavavajillas. Y te preguntarás, si es tan cómodo Dani, ¿por qué no lo hacéis continuamente? Bueno, pues muchas veces es porque necesitas un espacio amplio de cocina. Piensa que es otro módulo más de 60 centímetros destinado solo a la basura. Y no en todos los proyectos de cocina tenemos tanto espacio para integrarlo, pero realmente yo que vivo con un módulo como este de un metro de ancho en el que tengo debajo los cuatro cubos de basura, te podría dar el consejo de que es bastante más cómodo tener un módulo al lado continuo donde puedas colocar la basura y aprovechar el módulo del fregadero para colocar la vajilla como esta familia o dejarlo como despensa o como tú consideres que puedes utilizar mejor ese mueble debajo del fregadero. Espero que estas claves de cocina te sean útiles para no fallar en tu próximo diseño de cocina. Yo soy Daniel Colino, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!